saludos a todos ya todas muchas gracias por continuar viendo las entrevistas este día es muy especial para mí porque es el día del abuelo quiero aprovechar van darle salud a mi nieta victoria gracias un abrazote y bueno tuve oportunidad este día precisamente de entrevistar a dos arquitectos arquitecta y arquitecto en este caso me corresponde invitar en esta entrevista a arturo aro aquí estamos viendo sus imágenes gracias por esta oportunidad arturo y bueno sin duda el arquitecto también titulado de la universidad autónoma de méxico de la universidad más bien de la unam universidad aquí desde la ciudad de méxico obviamente muy conocida y este aparte de ser también corredor ha incursionado en maratones en trails medios maratones sin duda y con una filosofía de vida poco común en el sentido de que son de los corredores que van a la montaña pero dan la gratitud a la montaña antes de incursionar en ella personas con un nivel de conciencia avanzado muy bonito ello así que gracias por esta oportunidad de compartir con las experiencias conocimientos que nos va a platicar aquí en esta entrevista así que gracias también así que vámonos con la entrevista de arturo va a estar muy divertida muy amena muy interesante con esa filosofía de vida de que tiene y bueno pues yo creo que les va a gustar el recibir esos conocimientos también así que adelante 3 2 a pero el retoque maquillista por favor permítame si tantito para aquí aquí sí sí también oscurecer las canas tantito ok arturo abro gran gusto para mí igual hoy este también festejar este el día del abuelo contigo muchas gracias no porque seas abuelo yo soy el abuelo así que te quiero agradecer mucho este tiempo que estás brindando por por compartir tus experiencias a través de esta entrevista hicimos un enlace prueba platicamos padrísimo así que gracias por la oportunidad de que vamos a estar estos minutos compartiendo contigo y escuchar todo lo que nos vas a ofrecer gracias arturo al contrario el fan y muchas gracias a ti por tu tiempo por este proyecto mucho éxito está de maravilla en estos tiempos en donde pues nos estamos picando los ojos viendo cómo podemos este pues distraernos de este no sepa pasar el tiempo algo constructivo muchas padres y es arturo de sacarle provecho a esta experiencia de la pandemia y pues cada quien acuerdo a su creatividad su nivel de conciencia sus posibilidades recursos deseos entusiasmo en fin todo eso pues le sacará beneficio o perjuicio no sin duda muy aparte de lo que puede puede y está afectando a nivel económico a nivel mundial todo esto no las muertes también pero aquí ahorita es tu entrevista es la vibra fabulosa este ya vimos que andaba allí está en astacio compartiendo ese espacio y aparte no porque solamente seas arquitecto regresado de la universidad de aquí de la ciudad de méxico de la unam tiene tiene vi tu currícula gracias por ello por las fotos que también me compartes tienes ciertas afinidades o más bien ciertos gustos por ejemplo vi que eres este coleccionista de la de trenes a escala ferroviario si así es ferromodelismo ferromodelismo tienes gusto obvio por el cine también por él por la pintura también claro sí obvio bueno pues para verlo a que eres arquitecto pero pero vi también en tu currícula algo que me llamó mucho la atención poco común porque bueno no dudo que haya millones que sean similares a ti pides permiso a tu ser o al ser cuando vas a correr a la naturaleza cuando vas a invadir ese espacio si eso me llamó mucho la atención es este son momentos sagrados en los que uno antes de estar de intruso de visitarlo pues hay que pedirle a la montaña que nos dé permiso de visitarla estar con ella de recorrerla de que nos cuide de que nos regrese sanos porque uno entra a la montaña pero no sabe qué pasa allá adentro podemos estar media hora una hora 11 horas en mi caso cuando hice UTMX pues fue mi primera aventura y no 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 me imaginaba la energía que que fue estar allá metido en áreas despobladas sin comunicación 11 horas eso es algo maravilloso es y y sobre todo te decía yo poco común porque cuando pues he visto currículas y sin hacer sin que parezca que a ellos no o ellas no piden permiso no es cada quien su esencia claro claro cada quien sabe eso sí sin duda sí y es y es este es padre saber eso porque pues es la manera en que uno se identifica con otros semejantes convives con partes y aunque no lo expresen a lo mejor también sienten esa vibra no igual y claro así que vamos a irnos un poquito a la historia porque siempre la historia habla de quiénes somos lo que vamos dejando plasmado en nuestra existencia si hay arquitectos famosos hay arquitectas famosas mexicanas extranjeras extranjeros que han dejado plasmado precisamente su historia manifiesta materialmente hechas no estructuras diseños en fin todo eso y hace rato platicaba con la entrevista anterior que te comentaba sí que yo no tener ese conocimiento de arquitectura pues me puse a indagar un poco no en google a ver quiénes son arquitectos famosos qué obras han hecho quiénes aquí por ejemplo la torre latinoamericana cosas así que uno pues no está inmiscuido en ello entonces nos vamos a ir a tu historia para para saber en qué faceta de tu infancia de tu probablemente pubertad juventud fue que te atrajo ésta está este arte de la arquitectura ah pues todo empezó cuando iba a la primaria el clásico de pues dibujen qué es lo que quieren ser de grandes y pues ya sabes todos mis compañeros que quieren ser como su familia bombero policía este no sé panadero yo yo mi familia pues no no había nadie así pero me llamaba mucho la atención de cómo construían los inmuebles en esa época iba en segundo de primaria y este de primero a segundo fue cuando ocurrió el temblor del 85 entonces este pues sí salieron muchos casos de que las construcciones estaban mal realizadas de bajo baja calidad y fue donde entró la cosquillita de por qué lo hacen por qué lo hacen por qué meten material mal por qué no siguen ahora ya sé si no siguen ciertas normas por qué y yo creo que ahí empezó la cosquillita y siempre siempre y sobre todo siempre cuando entraba el metro o sea en mi en mi cabeza no entraba la no tenía una concepción una idea o cómo podían haber hecho esa esa excavación o sea yo empiezo a hacer un hoyito para jugar canicas y nada más veo que sale tierra y tierra y tierra y ahora para hacer este túnel bueno esa ya es otra vez para los ingenieros no pero los espacios de cómo se conectan pasillos con andenes con las salidas con las escaleras creo que que influyó el estar en la ciudad y ver muchas cosas que no que cómo se solucionaban los espacios que es a lo que nos dedicamos los arquitectos a solucionar los espacios y hacerlos vivibles y fíjate cómo en esa etapa de la inocencia no porque estás hablando de la primaria cuando tenías probablemente 10 11 años de edad si estamos en una etapa todavía de inocencia de pureza de no de no creer que hay maldad que hay corrupción si no nos escuchaba que decían es que los castillos están llenos de 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 las columnas tienen tienen periódico porque ya durante el transcurso del tiempo que sabes por qué ocurren esos accidentes cuando estás trabajando en obra pero pues yo creo que fue la falta de un reglamento de construcciones en ese tiempo en el que pidiera a los constructores en que se 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 reglamentara cierto tipo de cálculo estructural cierto tipo de normas en donde restringieran ciertas cosas o yo creo que muchas veces la es él con los las personas que quieren ganar más y reducen la calidad de materiales o cantidad muchas veces por falta de conocimiento también pasa por descuidos con muchos factores los que influyen si yo imagino no que como la sensación responsabilidad estar en una obra si eres y hablan mucho también de del arquitecto es decir ahorita ya de adultos que somos que somos somos parte de un de una sociedad en la que existió en nuestros gobiernos y eso lo tengo bien claro quiénes son si están más que vistos tanto expresidentes senadores diputados empresarios en fin hay ciertos personajes no pero que que facilitaba también que si un arquitecto en este caso quisieras ser parte de esa corrupción por beneficio económico por ganar más más bajo costo cobrar más toda esa cuestión esas marañas esas energías negativas se prestaba que también como dices o sea esas obras eran construidas con mala calidad porque había esa facilidad por un lado la corrupción por un lado la cuestión humana el ser el estar consciente al tener ética de hacer algo bien aunque costara pero sabes que te iba a rendir gran cantidad de años con una buena calidad y que iba a ser habitable por seres humanos también entonces como dices esos factores influencian también en en estas obras que hoy en día también a veces pues ya ves una que pasó aquí en periférico en una plaza comercial antes en plaza arts o sea dices cómo es posible que una obra tan recién hecha no la acaban de inaugurar o creo que no estaba inaugurada se cayó la estructura ah bueno sí cierto más bien fíjate qué fortuna además que no que no había gente ahí en el área de restaurantes etcétera o que iban pasando y como recién terminada tuvo esas cuestiones no entonces y se presta porque obviamente si yo en mi caso yo soy un arquitecto que no lo soy pero si fuera arquitecto corrupto me sé así y sé las mañas sé la cuestión cómo está en el país las mordidas los sobornos toda esa basura pues me 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 en mi cinismo diría yo bueno si no eso fue una falla del terreno o es que fue un temblor ligero que no se sintió y empiezo a tratar de excusarme de lavarme las manos y claro entonces aquí en este caso tu trayectoria en esa infancia cuando decidiste esta esta profesión ya imagino llegando a la universidad ya estabas bien enfocado a que ibas a titular tener ya no fíjate que fíjate qué cuando entré a la universidad fue una incertidumbre total toda toda la toda mi vida escolar siempre fue en turno despertino pues está acostumbrado al despertarme tarde no entonces cuando entré a la universidad había que entrar a la clase a las 7 de la mañana no sé pues había que levantarse a las 5 para mí todavía era de noche el primer año no me costó demasiado trabajo fue fue mucho 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 esfuerzo tratar de que el cuerpo pues se adaptara porque pues si mi 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 este mi estilo de vida era diferente en la prepa entrenaba fútbol este llegaba salía de tu casa las las 10 y media de la mañana llegaba a la prepa nos poníamos a entrenar 4 o 5 horas comía y me bañaba en la prepa entraba hacia las tareas tenía un lapso de una hora donde sea toda mi tarea de 3 a 4 y de 4 a 10 eran las clases y luego pues ya sabes de saliendo de la prepa pues te quedas con los cuates a platicar o torreo a qué pasó en el día pues ya iba llegando a tu casa a 12 de la noche una y nada más llegaba a dormir pues ese era un estilo de vida un poco un poco pesado no lo dudo porque muy aparte ahorita que toquemos el área deportiva que tienes una trayectoria también de muchos años y muy relativamente bueno si relativamente pero si traes ahí una trayectoria interesante que experiencias en ese proceso muy aparte de lo que ya me dijiste ahorita del inicio del primer año ya en tu en tu avance si ya casi en tu en tu recta final la carrera es como de cuatro años no no fueron 5 pero ya me 27 aunque había oportunidades que pudiera ser en intervalos el primero uno uno de ellos fue porque empezó la huelga en una entonces ahora le fue un año no perdido porque en ese año yo hice el servicio social aunque aproveché el servicio en el senado de la república hubo un programa en donde nos pedían que fuéramos a comunidades y buscáramos quien tuviera un terreno propio en donde a futuro quisieran construir su casa entonces nosotros teníamos que hacer el proyecto modulado para que construyeran como si fueran bloques primero una habitación otra habitación otra habitación otra habitación pero así es como realmente se construye pero sin forma entonces nosotros que tenemos que proporcionarles era la idea de que en orden y pues ese fue el servicio social bueno le sacaste provecho a la huelga si 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 y el siguiente año fue por capricho porque pues no me llevaba bien con unos asesores de el último año que me pusieron baja calificación y yo dije no yo no quiero eso quiero repetir este no lo merezco me dijeron pues repite el año y siempre lo repito si pasa el año me pusieron la misma calificación ya después entendí que cuando nunca le vas a ganar a alguien que esté arriba de ti con ciertas este por ejemplo en este caso a un profesor cuando ya deciden algo aunque tu trabajo esté bien muchas veces lo hacen pobre por enseñarte muchas veces porque pues así son pero pues toma lo mejor no lo tomo como un aprendizaje en donde a veces es este como dice la frase se agua y fluye si la que dice Bruce Lee así es digo desgraciadamente tú te topaste con esas experiencias en tu carrera profesional a nivel universitario pero también nos topamos así con la vida social empresarial familiar incluso en donde hay esas diferencias de niveles de conciencia que nos ayudan que nos hacen actuar de determinada manera me imagino por ejemplo tú no sé no sé cómo ha sido la experiencia pero un ejemplo estás en la clase está el arquitecto papá papá con su maestría explicando así y ya estoy el otro la verdad y a lo mejor tú tienes otro conocimiento que él no lo obtuvo o que eres autodidacta leíste algo aprendiste algo hiciste algo que él nunca lo ha hecho y a lo mejor tú pones ese ejemplo y a él le pega en el ego si sabes qué pasaba pero eso sí lo hicieron a propósito que nos decían a ver dame la propuesta de cómo quieres que sea x cosa y todo el salón decía esto y el maestro no es bueno el profesor no 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 me gusta no me gusta no lo quiero no me gusta no lo quiero y estamos desesperados una hora con ese tema nada más le convence me véndeme tu proyecto y ellos aferrados no me gusta no lo quiero no me gusta después de años ya entendí que en la vida profesional ocurre porque tú le tienes que vender a tu cliente tu trabajo entonces hay mil formas de pensar de todo mundo y tenemos que convencerlos de decirles que funciona el por qué se hace así o sea que por un lado se puede interpretar esto que me explicas que como decías antes que lo hacen a propósito sí y es una forma en que ustedes también se enfrentan a la vida a la cuestión de buscar convencer su idea plasmada en un diseño hacia el cliente si no a no esta ventana no sabes que este piso no no la estructura aquí una hazme una curva porque fíjate que quiero el techo más alto y que esté más ventilado que la luz entre por este y entonces el arquitecto oiga no pero esa idea como que no esta ventana no le conviene mire que no pero es que yo lo estoy pagando así que yo quiero esto y se enfrenta a esa cuestión no es cuando tus escudos o tu forma de demostrar que por qué lo dices tienes normas tienes reglamentos experiencia o por simplemente hay que darle una explicación del por qué no puede funcionar así ese es tu trabajo ya al final del día hay que ceder un poquito verdad hay que llegar a una cuerda en esos puntos como en todo en la vida y creo no nada más en el trabajo y sin duda y yo creo que esto te va dando la oportunidad de ser profesional de tener más certeza la sabiduría de lo que vas a hacer a crear para el cliente porque bien tu currícula que participaste del dos mil cuatro si no me equivoco al dos mil diecio no diez y como estuviste con catorce años es que he estado en varias etapas me inicié inicie en una marmor bueno inicié en una de esas se puede decir una aseguradora ajá de nos llamaban las compañías de seguro cuando un coche en un percance y tira una pluma tira una barba se mete a una casa es así como reparar daños de inmuebles inmobiliario urbano y si estuve un par de años después entre un despacho en donde aprendí todo de la universidad te puedo decir que te dan las bases pero no sabes nada para enfrentarte a la vida nada nada en ese despacho aprendí mucho un año fue bastante muy 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 pesado muy pesado profesionalmente en donde llegaba nuestro jefe a las nueve de la mañana decía necesitamos este proyecto la licencia hoy antes de salir porque porque tenía que entregar al cliente entonces había que desarrollar sin nada no teniendo un papel así en blanco sacar el proyecto de una casa plantas cortes fachadas me refiero a todos los planos todo 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 porque ya se lo tenía que entregar al cliente porque al otro día iba la delegación a ingresarlo porque porque ya este como quien dice el tiempo es dinero y si no había dinero no nos pagaban entonces había que sacar el proyecto y pues si ahí aprendí todo lo que se refiere a diseño me ha gustado me gusta a mí trabajar sobre el diseño nada más proyecto ahí está el junior que es nada de la lata saludos Anastasio qué bello está ya cuántos años tiene tiene tres está pequeño tres pero lo tienes desde cachorro no y si desde pequeño que padre no y aquí está esta foto está fabulosa la verdad me encanta que va contigo la tomó una amiga en la carrera de 10 kilómetros del pre del 2019 mira qué padre oye además qué bueno que eres aunque todavía no voy a ese tema de tu deporte pero qué bueno que eres de los responsables corredores que llevan a su perro con correa y siempre hay que traerlo porque vamos a tocar ese tema también oye bueno entonces esta esta faceta de arquitectura porque también vi que estuviste es como no no se le llama ¿cómo se le llama? estuviste en Cancún dos años en un proyecto y en Cancún estuve de residente de obra residente de obra residente sí ahí pues eres el encargado bueno ahí desde la cimentación de una casa hasta entregarle las llaves al propietario ahora le entrara y revisara esto no me gusta esto no me gusta en cuanto a acabados que tienen aplanados lisos y se ven como cartón de que no quedaron bien la pintura no está bien detalles así ese era mi trabajo que quedara todo perfecto es una inversión que la gente hace para toda su vida no entonces no le estás entregando una algo y hay que hay que estar consciente de que tiene que integrar lo mejor posible y me imagino que al ser residente de obra te responsabilizas de la gente que estás tú contratando también para que hagan el trabajo sí bueno ahí era mi jefe verdad yo nada más era uno más en el engranaje y pues sí ahorita ya hay más normas en donde sí te piden que todos los empleados tengan seguro social en donde tengas una un seguro de responsabilidad por cualquier accidente externo al seguro y pues ahí ahí en ese par de años aprendí todo lo que sé de estar en una obra como dirigir gente como como hablarles porque también no creas que es sencillo mucha gente es muy difícil de tratar entonces hay que tener tacto me imagino a eso te refieres porque no traen la trayectoria de estudios igual no lo clásico que te dicen son personas igual en ese tiempo yo tenía hace 10 años yo tenía cumplí 30 años entonces ellos eran personas de 50 60 años que decían es que yo toda la vida lo he hecho así sí me imagino entonces desde tu respuesta yo te pones a pensar y dices pues sí pero tal vez toda la vida lo hiciste mal y no hubo nadie quien te asesorara nadie te pudo asesorar o nadie te dijo sí me imagino arquitectos ingenieros sino que el maestros de obra albañiles que alguno de ellos o todos o algunos pues en su vida han usado un software pero fíjate que mucha gente mucha gente también aprendes mucho de ellos mucho muy claro claro que sí ellos te enseñan todo lo que tienes que saber de obra tenía un cabo se llama víctor ya perdí contacto con él desde que regresé de allá él era muy era muy enojón conmigo pero al final del día terminamos haciendo el trabajo y él fue era carpintero entonces siempre le pedía yo cosas así imposibles había ductos de jugos de elevador en donde había que simbrar la losa tapa y me decía es que no tenemos andamios como lo vamos a simbrar y yo víctor hay que hacerlo tenemos que entregarlo porque si no nos pagan y yo la verdad no tenía ni idea cómo había que hacerlo verdad y él se enojaba porque yo no le da una respuesta doctor lo quiero en la tarde y ya me iba con los fierreros porque pues era un mundo de gente ahí estuve en los locales comerciales de malecón del centro comercial está en cancún también ok ahí en la avenida cuculcán si en la ampliación que se hizo porque pues el centro comercial era pequeño y se hizo una ampliación de 10 torres cuando estuve nada más había 5 y todos los locales comerciales nuevos todos los locales los la albañilería la hizo mi jefe y ya ya él se enojaba me gritaba ya cuando regresaba a tener la solución terminó terminaba armando él con pedacería de polines no crees que no tenemos suficiente material material si tenemos se las ingeniaba muy bien ese maestro si a veces son son enseñanzas de personas que traen toda esa experiencia de años de hacer las cosas de esa forma que también funcionan sin duda y que es bueno porque se les aprende como dices porque traen la experiencia es decir alguien que nunca ha planchado su ropa con un ejemplo y te quiere explicar oye mira la camisa el cuello las mangas tienes que hacer así tienes que si no así como que échale agua si no tienes plancha de vapor tienes la tradicional pues échale un poquito de agua con las manos y aquí me estás viendo ya aquí me estás viendo ya la experiencia que yo traigo en planchar y entonces le enseñas y nada más dices bueno y también ten cuidado porque te puedes quemar yo como me voy a quemar digo yo tengo sí y agarra la plancha y si es cierto no porque no tiene la experiencia todavía sí 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 no se les aprende mucho son gente muy noble cuando cuando ya llegas a ser parte de ellos te enseñan mucho en sentencia más que en la propia escuela es la escuela de la vida no sin duda así es y me imagino hoy en día si no necesariamente en este año pero 100 años pasados empezaste a manejar el uso del software ah no ese fue desde que hice el servicio social prohibían era autocad 14 yo ni computadora tenía no lo sabía usar lo aprendí a utilizar en el 2099 en el 2000 la verdad me costó mucho trabajo era muy difícil no tenía computadora la pude comprar 5 años después creo no sé fíjate y pues ahorita hoy en día te puedo decir que aunque puedo sacar un plano muy rápido sigo sin aprender al 100% autocad ese es un mundo es un mundo es ese software hay otros que en el primer despacho donde trabaje utilizaban pero eran de otro sistema operativo no eran de ok ya y existen otros también que son que pues hay por ejemplo no sé si puedo decir marcas sí claro por ejemplo se me olvidó el nombre bueno existen otros que pues pasan y de largo pero yo creo que el que sea mantenidos autocad ahorita estamos muy de moda este ok ok hit pero pues ya se van compaginando con más programas dependiendo lo que tú requieras por impuestos costos unitarios acabados ah ya complejos si hace rato que te platicaba yo de la entrevista anterior con este aurora ahí me mostró en su currícula los software que maneja obvio estamos hablando de otra generación todavía si y este me mencionó menciona ahí como 6 aparte del autocad 3d 6 más y yo dije wow o sea yo x no o sea yo conozco windows este android jajaja jajaja dije wow eso eso no me gusta ponerlo porque pues ya en estos tiempos si no lo sabes manejar te quedas fuera eh si claro me imagino mucho les gusta photoshop entonces imagínate te pones a estudiar relaciones internacionales y nada más hablas inglés pues bueno ok no está tan mal tienes 90% escritura hablado eh escrito todo eso pero llega otro de relaciones internacionales también u otra 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 este licenciada y aparte del inglés habla italiano francés y alemán entonces entonces eso también ayuda si claro claro sin duda todo todo suma fíjate que en cuanto a software si 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 trato de aprenderlo por ejemplo lumium se pero no lo utilizo mucho es para hacer presentaciones en 3d animaciones si el que te decía es este mmm lo tengo que tampoco es este hay como ah revit revit es revit ajá no ese no no me gusta mucho tampoco no todo mundo te va a decir si es que en el primer mundo en estados unidos lo utilizan y ya hay que ir cambiando ok te la compro pero tú estás trabajando ahorita en méxico tú le das a un contratista un plano en revit no lo vas a abrir mmm no va a poder porque fíjate no tiene el en son po las empresas grandes son los que lo utilizan mmm pero tú vas con un herrero que ahí le das el plano le vas con un electricista vas con un depende la al nivel de obra que vayas si este le das un plano en revit no lo va a abrir muchos en autocad todavía se les complica entonces tú lo tienes que dar en un formato pdf donde ellos van a la papelería lo imprimen y ya tienen el plano ok entonces pues hay que estar otra vez la frase fluye como el agua te tienes que tienes que ser como el agua sin duda si claro ajustarte a los tiempos al al presente oye pues vamos vamos a aprovechar este fluir de el agua si para ahora adentrarnos a otra de tus de tus áreas de poder en la que compartes también en ruta con Anastasio que es las carreras los maratones el trail ahí es donde yo tuve oportunidad de conocerte si en ruta porque pues de ahí es donde he conocido a miles de ustedes poderles grabar esos momentos de su historia esos segundos que pasan algunos aprovechan como tú como la foto que aquí brincando digo no en esta de acá en el medio maratón de Sedena en Veracruz también te he visto así que que parte de tu historia que los de tener bien presente fue que Arturo dijo las carreras si yo me voy por este lado para resumir en la prepa entrenaba fútbol eran muchas horas que estaba ahí era una locura terminaba con calentura del esfuerzo que hacíamos eran pesados pero pues yo era feliz ahí era lo mío dije yo quiero ser futbolista aparte de ser lo que estudié dije yo quiero ser futbolista como todo niño ¿no? pero pues ese es mi sueño frustrado este un día vi en la colonia de San Rafael un anuncio de de participa en el medio maratón de del pentatlón deportivo militarizado universitario así se llama y dije ¿qué será? ¿cuántos kilómetros son 21? no, no tenía en mi cabeza esa distancia ¿cuánto es? pues me voy a inscribir pues en la prepa pues sí corríamos media hora pero era no eran no eran eran esfuerzos de de resistencia de de velocidad de 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 reflejos de técnica con un balón nada que ver con 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 correr la técnica del de pisado de la zancada y pues yo dije me voy a inscribir quiero conocer la ciudad caminando pues creo que va a ser una buena oportunidad me inscribí llegó el día me inscribí junto con otro compañero este ya no supe si llegó no yo pero lo vi en la meta y este yo sin conocer me puse mis 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 zapatos de fútbol de los de liga una bermuda de 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 algodón súper pesada y un jersey de fútbol americano de la prueba no llegué a la meta con los pezones sangrando con con la bermuda toda pesada así que se me caía de lo mojado que estaba los pies yo creo que ahí no sentí tanto en ese tiempo no había tanta tecnología de tenis si existía pero no como hoy que ya te dan un tenis específico para la pisada para la distancia para el clima para el terreno se hacen como ule y los doblas no yo fui con mis tenis de fútbol de de suela de liga de los que usan rápido son durísimos si y este y terminé mi primer medio maratón en el 96 en una hora treinta y nueve minutos y yo no tenía no concibí oye fue muy buen tiempo si yo nada más disfruté la carrera después de eso seguí en el fútbol poco a poco lo fui dejando así como vas creciendo te empiezas a engordar empiezas a trabajar y ya no te da el tiempo de otra cosa más sedentario si 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 regresé a fíjate que en el dos mil trece sufrí un pre infarto y después una neumonía y fue cuando me dijeron que pues me tenía que cuidar comer sano y hacer ejercicio por lo mismo que dices de tan sedentario que estaba yo creo que ya todo estaba tapado por dentro me imagino y entonces si si me espanté se siente muy muy feo esa experiencia y aparte de la edad o sea ni siquiera tenías 40 no no en este tiempo en el dos mil trece tenía treinta y dos si fíjate que por cierto en noviembre cumples cuarenta y dos no cuarenta y dos si padre felicidades adelantadas gracias gracias nos vamos a ver antes vamos a ver y entonces pues decidí empezar a hacer un poco de ejercicio regresé con mis amigos de la secundaria creamos un equipo de fútbol para ir a jugar en galerías plaza las estrellas ok y como íbamos a la secundaria 4 le pusimos cuatreros como el equipo americano de la prepa también era un prepa 4 eran cuatreros entonces pues ahí pues íbamos los jueves a jugar fútbol medio hacía ejercicio nada 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 constante no puedo decir que por diversión saluda mis cuates los cuatreros y fue en el dos mil dieciocho cuando otra vez me empecé a ver gordo yo no me sentía pero pues llegué a pesar 99 kilos y dije no lo que había vivido dije no ya no quiero regresar a eso porque empecé a sentirme mal otra vez los mareitos el cansancio fatiga no pues es mucho peso mides que 1.70 y que 1.80 1.80 bueno si discrecional ayudaba a la altura si se ocultaba un poquito no me veía gordo pero si entonces recordé que cuando hice mi primer medio maratón dije algún ahora quiero el maratón en esa fecha dije que ahora quiero el maratón en el 96 pensaba el próximo año lo corro y no no lo corrí llegó el dos mil dieciocho y estábamos en enero febrero me inscribí a un Spartan en esas fechas no me digas o sea sin entrenar sin nada nada dije vamos a vivir la vida casi casi te veo así como la foto que me mandaste de los dos volcanes para tenerla de fondo yo quiero subir al Isla Sigual y al Popocatépetl y nunca ha sido altimista lo dices desde broma pero así ha sido afortunadamente en esa fecha conocí en esas fechas después del Spartan conocí a mi coach se llama Romina es corredora de montaña fui con ella y otro amigo a San Andrés Totolapan y yo dije es un Spartan soy frejón Romina actualmente es tu coach ya no se cambió de ciudad vive en Sonora me sigue ahí este dirigiendo saludos a Romina si está viendo la entrevista saludos sí y este la quiero mucho es una gran amiga perfecto eso bonito y subimos cuatro kilómetros y no yo me dio mal de montaña ahí ya antes de llegar a la Virgen los que van a ir a San Andrés a las llantas pues conocen que es una distancia pequeña en mucha altura mal de montaña es que mandé el mal de montaña es que te falta oxígeno en el cuerpo te empieza a punzar la cabeza porque la altitud y no es mucha no es nada ahí si te sientes palpitaciones fuertes es mi taquicardia y no puedo respirar o sea si si no te lo detectan a tiempo en una altura mayor si te pasa algo o sea por ejemplo yo yo que no soy este corredor como ustedes ni soy trail ni nada de eso yo soy tenista y ciclista y este camino mucho camino a distancias largas no 15 kilómetros sin problema pero no soy de ir a esos lugares tan altos puede uno parecerlo San Andrés no es tan alto si lo puedes hacer incluso al nevado una caminata tranquila y también depende mucho el cuerpo o sea como tu cuerpo asimile ese cambio de atmósfera no te podría decir que va a pasar no no eso alguien que nunca ha subido en ese ejercicio puede subir sin bronca ah ok como lo asimila ya si claro claro que que aún no vas a subir corriendo verdad vas a ir paso a pasito para que tu cuerpo vaya asimilando el cambio de temperatura de oxígeno de muchos 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 factores también depende si desayunaste como te has alimentado ah bien ok eso es por ejemplo si vas a ese grado de altura es conveniente ir desayunado o no sí sí pero sí creo que debes de tener una preparación previa por ejemplo si quieres subir a lista que yo todavía no voy una preparación previa si es muy recomendable no te vas a ah claro no sí sin duda sí 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 ahí mi nivel de locura no llego a lo voy a hacer sí no es que es una altura yo yo incluso el pico de Orizaba creo que es el más alto no es nada sencillo yo tuve oportunidad de grabar a un grupo de alpinistas bueno entrenamiento con israel él se llama israel y este llevo a un grupo a entrenar a la marquesa a la pila ya te acuerdas que en la entrevista pasada en el enlace no me acordaba a la pila bueno entonces pues ya perfecto me explicaron él se puso a hablar con su grupo los lineamientos etcétera no ya me dice ah Juan Manuel pues si quieres tú adelante mira en aquel punto de allá nos grabas de arriba para abajo ah perfecto este tómate unos 10-15 minutos y yo vi la altura y dije no que va pues esto me lo subo en 4 minutos 5 minutos no y él me sonrió así como diciendo bueno ok no con calma dice tú tómate tu tiempo no lo agarro y ya ok preparo mi equipo sale y empiezo no traca 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 y empieza una ligera inclinación pero luego empezó otra inclinación más dije ah ok y seguí yo así como que traca 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 no aguanté creo que 50 metros cuando empecé a y el mismo cuerpo me empezó a llevar a solo caminar ese inclinado que estaba impresionante wow y la pila la pila es planito no es no tiene mucha inclinación es mucho no es que ese tramo para subir tenía un grado altísimo y eran como creo que 200 metros pero muy inclinado y tuve que detenerme tres veces y si me tardé como lo él dijo casi 12 minutos en llegar a ese punto te digo es como lo asimile tu cuerpo pero yo creo que un pasito relajado como nosotros decimos con los que me junto en la montaña un pasito relajado y puedes subir sin bronca sí yo creo que en esa parte si no hubiera yo hecho trote lo hubiera subido caminando sí claro claro porque yo me sentía con condición y empecé a afuestar y a trotar en inclinado pues nada que ver o sea sí 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 así que fíjate cómo está esa situación cuando tú vas a esos lugares lo que me mencionabas hace rato el pedir permiso en tu ser a la naturaleza eso es una vibra muy especial muy bonita sí ya sé muy grande sin duda no estás ahí ahí te decía entonces bueno aguanté y me entró el coraje y dice voy y yo dije voy a regresar y voy a llegar hasta arriba sin sofocarme pero yo tenía en mente lo de mi primer maratón en el 2018 entonces me quedaban ocho meses para prepararlo le dije a Ale este pues quiero entrenar contigo pero mi objetivo es ese siempre siempre para llegar a una meta hay que plantearse un objetivo y me dijo nada más se me quedó viendo y sonrió y hizo la carita de no es no es un tiempo pertinente para prepararlo y me dijo te voy a ayudar a que lo termines bien o sea ocho meses no es suficiente no wow depende depende lo que quieras no y le dije yo lo quiero terminar y me y yo en mi cabeza no sabía todos los cambios que tu cuerpo sufre por dentro durante el recorrido como va cambiando la falta de hidratación la falta de alimentos son muchas horas sin comida o sea cinco horas con un esfuerzo continuo te cambian por dentro si que el que el que ignora eso no se imagina los que hacen ultradistancia bueno es que eso hice mi primer maratón cinco horas cuarenta y llegue muerto deshecho me imagino me preparé para no llegar así entonces dije el próximo año o sea el año pasado no va a pasar esto visitó me preparé todo el año pero pero en esos días ella es corredora de montaña y me permitió la cosquillita de tienes que hacer un trail tienes que hacer un trail ya sea de 10 kilómetros de 15 tú lo vas a hacer es muy fuerte o sea siempre siempre así motivando motivando y me gustó mucho me gustó mucho y cuando terminé ese trail dije ella me había platicado de UTMX es la es la fiesta más grande de trail en México aunque hay otros trails con bastante calidad ese es como quien dice el más conocido es un maratón este DMX pero en el trail el UTMX y me metió la cosquillita y dije me lo voy a echar y me dijo pues si estás bien vamos por los 35 y yo no vamos por un ultra vamos por 50 ay apúrale si o sea tenía apenas los ocho meses entrenando de mi maratón y se volvió a reír y me hizo la cara de no puede ser este y ya ya tenía en mente que iba a ser el maratón y dos meses después hacer el UTMX entonces dije vamos a prepararnos y todo el año estuvo bastante trabajado en ese sentido me llevaba a Junior en la semana acumulábamos entre 50 y 100 kilómetros dependiendo donde el fin de semana aquí está ese Junior lo conocen más el que a mí con mi círculo de amistades este y si acumulamos bastante kilómetros bastante cerros bastante altitud y y el maratón yo iba muy bien empecé a bajar mis tiempos pues tendrían tiempos muy grandes claro los puedo decir y los que corren van a decir ahí este está chavo pues sí claro ellos corren el kilómetro tres y medio tres minutos el kilómetro cuatro yo lo corro al doble pero dije no mi objetivo es aguantar no importa si llego en el último lugar no importa yo lo quiero terminar quiero vivir la experiencia y quiero llegar bien no quiero llegar destruido lastimado principalmente entonces empecé a trabajar empecé a trabajar tengo mis dos grupos de amigos los de Quiero Run que son corredores en asfalto recreativos es una familia y mis amigos de montaña que son varios grupos y saludos a ellos porque los he visto ahí en ruta cuando llevan su anuncio también exacto la Q y la R exacto con Haciel sí entonces me fui asesorando Haciel tiene toda la experiencia de la vida en carreras en maratones me empezó a apoyar ah padre mis amigos empezaron a dar tips y así es como fui aprendiendo me fui asesorando a buscar bibliografía ¿no? donde donde pues cómo tu cuerpo va a funcionar en esas trayectorias tan largas cómo hay que alimentarse cómo hay que hidratar el cuerpo y más que ya llevas según veo aquí en la en la currícula llevas más de 16 medios maratones ¿no? más yo pues si medios maratones si llevo bastante esos cuento porque si esos son bastante los que he hecho y fueron preparaciones fueron para poder hacer el UTMX ahí yo mi cuerpo lo quería para resistencia que aguantara no no sabía ni cuántas horas me iba a echar entonces empecé ya al final me decía Haciel estar loco todos me decían estar loco una semana tras otra me iba a carreras empecé con esa con la que está ahí del parade de 10 kilómetros ya al final de la etapa ah ok con el medio maratón Ciudad de México después los 30 kilómetros de adidas y después el maratón todas fueron casi una semana tras otra una semana tras otra entonces nada más me quedaba el cuerpo una semana para poder recuperarme ya después del maratón faltó un mes porque el maratón fue en agosto en estos días quedaba septiembre y en octubre este era su TMX y en septiembre me les me bueno al maratón llegué lesionado yo según iba a ser 4 horas hice 4 horas 40 le bajé una hora a mi año al año anterior primero llegué todo frustrado de cómo pudo haber sido posible pues pues ya pone los pies en la tierra y dices oye le bajaste una hora no estás no te duele nada puedes seguir caminando nos fuimos a comer y en la noche me fui con mis amigos a una reunión en su casa seguíamos bailando jajaja el año anterior no pude hacer sígate ajá y este y pues terminado el maratón se me quitó esa lesión que traía no sé por qué yo creo que eran los nervios el estrés la ansia me imagino sí después en septiembre me lesionó tuve una fractura en el oído se me desgarró se abrió todo se me partió la oreja en la montaña fue lo del tronco que te cayó sí estaba muy preocupado porque dije ya falta un mes para UTMX cómo 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 voy a ir lesionado con un oído ahí pudriendo de que se puede infectar no sé tú me tuve que cuidar mucho y aparte que tuviste fortuna Arturo porque no era como dicen no era tu momento simplemente porque un tronco que te pega en el cráneo te corta esa parte de la oreja se hubiera pegado un poco más arriba o algo así ahí quedas sí ya no estaría aquí me dicen mi una amiga que es doctora dice que tengo el angelote porque si estuvo peligroso sin duda qué padre qué bueno ahí pero pero pues ahí andamos echando brincos en mis carreras y sobre todo Arturo que 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 veo que este a Anastasio que está aquí en la en la en la foto sí compartiendo contigo de ruta eres de los corredores y lo quiero decir también en esta entrevista que participan con 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 sus perros llevándolos con correa eso es súper importante es parte de un reglamento casi obligatorio y no nada más en las carreras o sea cuando sales con tu perro llevarlo con la cadena con la correa tu bolsa por si su excremento recogerlo claro claro a mí me ha tocado ver en la calle te lo digo aquí en esta entrevista para que quien lo vea lo sepa me ha tocado ver corredoras corredores o deportistas mujeres o hombres en la calle y a veces hasta llevan jaloneando al perro o sea a mí me fluye un coraje porque ellos están como si fuera una cosa o sea el perro quiere orinar o quiere hacer su excremento y lo están jaloneando o sea así a veces me ha pasado eh y espero no encontrarme alguno de ustedes o de ellas que que no me conocen que que no me conocen o yo no las conozco y se los he dicho así a veces muy rara vez pero cuando lo he visto ojalá te hagan eso a ti cuando estés sentado en la taza y claro claro es una irresponsabilidad y no o sea eso y eso es eso es lo mínimo porque para sacar a tu perro a correr creo que lo tienes que también ir a ir adaptando al piso a las distancias a cómo lo debes hidratar no mucha gente que termina de corredor está sediento o está con hambre y les da su bandeja de agua y eso está mal tu perro no imagínate el perro ahí exacto ellos tragan no tienen instinto de saciedad y tragan y tragan y tragan y tragan porque no lo toman ni lo mastican lo tragan fíjate que interesante lo que dices eh se les puede voltear y puede fallecer ahí tu perro no en el instante pero si en los un rato después entonces son muchas cosas si vas a llevar a tu perro a correr es poco a poco cuidándole sus patitas sabiendo que si le vas a dar hidratación deben ser unas cuantas gotas o con un spray rociarle la nariz y la lengua pues es poco a poco no 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 vas a llevar la primer carrera a correr a tu perro 10 kilómetros 20 kilómetros no nunca no y aparte Arturo que que tu perro este Anastasio es de raza pitbull que son fuertes tienen mucha energía pero es un perro mediano él me saca a correr es un perro mediano o sea ya ves hasta él te va jalando pero hay quienes luego llevan perros pequeños ah esa es otra esa es otra perros pequeños y con trompa chata no es recomendable porque su sistema respiratorio pues no tiene la capacidad para poder resistir un esfuerzo los que se trompa chata no 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 es es malo para ellos que los hagan hacer más grande no pues muy bueno esto Arturo fíjate que ya como se va el tiempo ya te absorbí más de una hora así que aquí podemos seguir tres días sí sin duda pero este pues vamos a la recta final ya ya estás visualizando igual que yo la meta así que viene el swing sí pues aquí la meta el año pasado fue mi primer UTMX ya después del maratón después de presión de oreja llegó un día con todos mis amigos con los que siempre voy a la montaña un carro que me acompaña todo el año la negrita los es un grupo que se llama estúpidos y estúpidos y sensuales ok saludos a ellos este estuvimos entrenando todo el año para ese día padre llegamos a la meta los tres juntos claro la negrita y yo fue una experiencia indescriptible e inolvidable me imagino emotiva ¿no? durante todo el día ahí trepado en lugares que nunca en la vida hubiera creído recorrer es cuando le das gracias a la vida que tu cuerpo pudo haber experimentado eso donde le das gracias a la montaña que te recibió donde pues fluyen muchos sentimientos pues aprovechando este esta energía que estás expresando del sentimiento para terminar la entrevista necesito que nos salgamos un poquito de lo que yo les digo a todos los que entrevistado al final nos salgamos un poquito del ego un poquito del intelectual porque necesito pedirte que vayas a esa parte divina a tu ser a lo que todos somos también y por eso digo salirse un poquito de esta cuestión del ego para que pudieras ir a esa energía y fluyera de ese ser un mensaje que quisieras transmitir haz de cuenta que te va a escuchar toda la humanidad que mensaje transmitirías desde ese ser para todos nosotros se va a ir a algo muy triviado pero yo creo que si lo quieres hacer hazlo no hay límite disfruta el momento para mí ir a la montaña es es ir a visitar a Dios es este es integrarme con la naturaleza hay que respetarla que luego vas en recorrido y ves más gente inconsciente que tira sus sobres, sus comidas, lo que lleva como me purga, me purga cuando trato de ayudar en ese sentido de recoger lo que a veces encuentro en el camino porque esa gente que hace eso creo que no debería de ir a la montaña si no tiene la conciencia de cuidarla hay que respetarla hay que ser muy respetuoso con ella y igual pasa lo mismo en los maratones en las carreras en asfalto si traes tu basurita pues métela de donde la sacaste ya cuando sale la tiras donde sea pertinente creo que hay que estar agradecidos con lo que la vida nos da las oportunidades de seguir aquí disfrutándola de convivir con gente por ejemplo a mí en las carreras me ha rodeado de gente que quiero mucho en asfalto, en montaña que día a día te van enseñando no solo de carreras sino de su propia experiencia mil cosas te ayuda mucho espiritualmente correr 10 kilómetros 5 kilómetros te ayuda mucho en tu interior también ir a a ir a lugares donde no hay nadie donde estás a la parte más alta de la montaña y dices lo logré estoy aquí aquí no lo conocías muchas veces prefieres quedarte acostadito me pueden decir estar loco te paras a las 4 o 5 de la mañana para irte a la montaña es domingo yo me paro a las 11 me estoy todo el día acostado le digo pues si se respeta yo no soy quien para juzgar o sea alguna época de mi vida lo hice y pues está bien no digo que esté mal son etapas que uno evoluciona así es que mejorar y si es física y mentalmente espiritualmente mejor sí claro así es así es Arturo son los escalones escalones que hay de niveles de conciencia en los que vamos pasando ascendiendo siempre hay que mejorar sí así es muy bonito lo que expresaste gracias Arturo y pues al contrario muchas gracias por esta oportunidad por este tiempo Arturo por esta plática entrevista como haya sido fue muy bonita muy emotivo conocerte un poco más aquellos que hayan visto la entrevista también sin duda fue muy benéfico tomar conocimientos lo mejor que sea para ellos para tu familia amigos que vean esta entrevista saludos a todos ellos y te mando fuerte abrazo igual Alfani muchas gracias por tu tiempo por esta actividad que estás realizando no sacas de nuestro encierro estamos teniendo obligatorio cuídense mucho todos pues no queda más que ingeniarcelas y estar siempre trabajando mentalmente para que esto fluya lo más pronto posible así es así es Arturo y vamos saliendo ya esto va avanzando ahí vamos ahí vamos sí mucha salud para todos gracias Arturo igualmente y saludos a Anastasio también un abrazote ahorita ya se durmió ya así está bueno te veo Arturo y gracias al contrario a ti nos vemos gracias bye